Hola amigos de TotalMotorTV, voy a tratar de no chillar para que no me escuche Beto, ¿vale? Hoy vamos a hacer la prueba de la Vogue 500 DS, ¿vale? Él ya la probó en la RadyBook, le encantó, no quería bajarse y voy a darle una sorpresa para que la pruebe él. Hola Beto. ¿Qué? Sandra, equípate ya, venga. Sí, he escuchado, bueno, saludos a los amigos de TotalMotorTV, anda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? He pensado una cosa. Uy, qué miedo. A ver, ¿qué? Mira, sé que has hecho la RadyBook, has venido encantadísimo de esta moto. Es que han sido muchos kilómetros, curvas revidadas, con carreteras rotas, pero la Vogue... Que no te querías bajar, ¿no? Hombre, la verdad es que no, me ha costado, me ha costado. Ya sabía yo. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Esta vez vas a probar tú la Vogue 500 DS y yo me voy a la cámara. Hombre, pues sí que me apetece porque me hizo falta en una carretera como esta en la que estamos, que es así muy abierta, con curvas muy rápidas y darle un poquito de chiste. Sí, ¿no? Bueno, si tú hiciste... No me vas a decir que no, ¿verdad? Hombre, no venía preparado, no te digo que no lo haya pensado, pero... Pues dame la cámara. Venga. Chicos, cambiamos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 en la ciudad como para la carretera fenomenal la verdad que han acertado mucho con él si no lo probamos mucho por ciudad pero por carretera tiene unos consumos bastante bajos un depósito de 16 litros si puede ser apretando apretando unos 36 38 es que además tiene un montón de extras y de componentes por ejemplo las suspensiones invertidas no cuéntame si las suspensiones tubulares estas de 41 milímetros callaba la verdad que reacciona muy bien y le dan mucha estabilidad a la moto exactamente te permite hacer unas curvas porque nosotros en la roadbook hicimos muchas carreteras muy rotas con con curvas muy rápidas y la moto respondía bastante muy ágil constantemente tienes la atracción en el asfalto y eso es buenísimo exactamente porque va acompañada de unos pirelli ángel que son más enfocados para carreteras y en las pistas nos costaba un poquito pero cuando pillamos alguna carretera la ha disfrutado si está un poquito enfocada más para la carretera quizá sí pero claro con teniendo en cuenta que para su uso urbano al final sea muy productivo y sea muy manejable también exactamente la frenada viene muy bien acompañada no un doble disco de 320 doble disco ni sin y la verdad con el abs incluido de bosch que hace que bueno que si necesitas frenar fuerte te vaya a contestar y te vaya a responder tanto adelante como atrás la verdad que viene muy bien equipada si protección aerodinámica la justa si en autopista pues siempre se siente pero con esta pantalla cuenta un poquito de esta pantalla pues bueno la pantalla tiene un par de regulaciones un poquito rudimentaria pero la verdad que muy efectiva parece que no pero la posición alta te llega a tapar mucho el aire y aerodinámicamente pues te aporta a ese granito de arena para que en la carretera lo llegues a notar puriol además de esta pantalla tenemos el cuadro led el cuadro de instrumentos que viene muy completo si nos lo puedes enseñar si además de obviamente ya todo full led el marcador que indica te indica desde con este modelo la novedad de la presión neumática a temperatura de los neumáticos que puedes acceder al panel en concreto de la configuración neumática y bueno te indica desde la batería la carga de la batería puedes conectar el bluetooth con el móvil para ver quién te está llamando si necesitas parar o no si los ajustes de kilómetros de viaje de todo todo en general el consumo que tienes la verdad que está muy 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 bien acabada el detalle de que cuando te refleja el sol también se cambia la visión para que o entras en un túnel también es un detalle que hay que valorar mucho perfecto y ya que la tenemos encendida pues podemos ver la iluminación led que es excepcional algo que me ha gustado también son las las intermitentes que con su forma secuencial sí sí la verdad que es un detalle por parte de bogey que vaya incorporando estas cosas en las nuevas piezas porque la verdad que está la altura está la altura bueno pues ya hemos hablado de todos los componentes de lo bien que se lleva cuéntame del precio y qué promociones tienen ustedes aquí pues ahora mismo el justo hay una novedad hasta el siguiente mes fin de mes pues la moto está rebajada sobre 600 euros su precio de 5.595 que es su precio inicial de mercado al final ha bajado a 4.995 igualando el precio de la 500 r también o sea muy bien con estas cosas de más equipamientos claves y esa es su promoción además que tienen unos convenios con los grupos para asegurarla bastante bien económicamente con packs muy buenos y por lo que es la moto por lo que vale la verdad que es un chollo es una grande exactamente si uno se acaba de sacar carnet a dos o está cansado de las altas cilindradas y quiere una moto más tranquila hombre sin dudar alguna que venga y que la prueba aquí a big bike que no tendrá no tendrá luego tendrá ganas como tú no tendrá ganas de bajarse de la moto pues nada uriol oye agradecerte y agradecerle a abog españa el habernos dejado esta unidad que le hemos disfrutado muchísimo si quieren contactar para hacer una prueba que tienen que hacer pues a nosotros nada más nos podéis contactar por correo por mail lo que sea por teléfono y nada disponemos de un amplio calendario un amplio una amplia flota de vehículos para poder hacer pruebas y que disfrutéis y encantados de ser embajadores de vogue aquí en barcelona o sea que sí y si no están viendo fuera de barcelona entra en la página de vogue españa busca su distribuidor más cercano y seguramente ahí tendréis una unidad disponible para probarla pues nada muchísimas gracias nuevamente a total motor por nada por entregar la moto sana y salva exactamente y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo y como siempre decimos mucho gas